Contrario a lo que muchos podrían imaginar, la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski no ha provocado ningún efecto adverso en la economía nacional. De hecho, tras la juramentación de Martín Vizcarra como nuevo presidente del Perú, el precio del dólar cayó al cierre de la jornada. El Banco Central de Reserva del Perú informó que la moneda norteamericana se cotiza en 3.22 soles, mientras que a primeras horas de la mañana su valor alcanzó los 3.24 soles. Está con una tendencia a la baja, al igual que la bolsa de valores de Lima, que está con una tendencia a la alza, el dólar está con una tendencia a la baja, por razones externas, pero no han reflejado ningún problema con la renuncia del señor Kuczynski, ningún problema, o sea, no se ha alborotado el mercado, no se ha temorizado, no ha tenido temor, han hecho su vida normal. En cuanto a la bolsa de valores de Lima, la renuncia de Kuczynski fue considerada por los inversionistas como positiva, y el mercado local cerró la semana con rendimientos positivos. En ese sentido, el economista Jorge González Izquierdo señaló que ahora se abre una nueva ventana de posibilidades para el Perú. A pesar que la señora Mercedes Arauz, el señor Gilbert Violet, el señor Juan Cheput y otros, señor Bruce, salían a decir que si salía Kuczynski, la economía peruana iba a hacer esto. Señores, no ha hecho esto, ha hecho esto y pronto va a hacer esto. Ahora con Martín Vizcarra como presidente, el flamante jefe de Estado tendrá un reto muy importante para retomar el crecimiento económico. El principal reto es que en un lapso no mayor de 12 meses, no mayor de 12 meses, haga que la economía peruana, que está así, la haga así. ¿Qué significa eso? Que en un lapso no mayor a 12 meses, la economía peruana debe estar creciendo alrededor de 4% al año, porque hoy día está creciendo un poco por encima de 2%. Según el experto, si esto se cumple, se podrá notar el efecto positivo en la vida cotidiana del ciudadano de a pie rápidamente. El empleo, la oportunidad de conseguir chamba, trabajo, también aumenta fuertemente. Segundo, porque cuando la economía hace esto rápidamente, mis ingresos comienzan a ser esto también. Y tercero, cuando la economía hace esto rápidamente, de acceso al crédito aumenta, mejora y también los costos bajan. Cabe señalar que esta última semana, el dólar registró su menor valor en lo que va del año, a pesar de la crisis política que se vivía en el país.